Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en nuevo sábado de reacciones. Hoy juega el Nublense de visita frente a Cobresal en el norte, un partido que necesitamos ganar. Sabemos que es complicado jugar en el norte por el territorio, la altura, todo eso, ya lo sabemos. Sin embargo, el Nublense viene demasiado irregular, no viene haciendo bien las cosas, así que necesitamos sumar de a tres. ¿Y qué mejor que de visita y en una cancha compleja? Sí, aparte Cobresal si gana, ya se empiezan a juntar la parte baja de la tabla, así que sería complicado para Nublense y para todos los que están abajo. Hay que aprovechar que no vienen tan bien igual, así que veamos y ojalá que nos quedemos por los tres puntos. Vamos Nublense, vamos, vamos, vamos. Ya. Qué buena, qué buena, qué buena. Ay, le caí en las manos, qué buena jugada esa. Yo dije, vamos, pasamos súper bien, ¿qué pasó? Te quedamos a quedar un solo en la canción de Frunzalco. Qué buena. Uy, estuvo cerca de nuevo. Bien, cabrón, güeyón, partimos súper bien. ¿Y a cuántos dos llegaban ya clarísimas ya de gol en dos minutos? No, jugadas preparadas, no. Bien, Nicolás. Jugadas preparadas, tenían ahí Munder. Está solito. Concentrados, concentrados, cabros. No, no, está cerquita. Ya, bien. Uy, Qué buenazo. Uy, de la que nos salvamos fue otra vez, ¿sabes esa cuestión? Y me decimos a ver, no llegaba Nicolando. No, palito, palito. Uy, empezamos, ya empezamos. Mira, si me quedo ahí justo. Mira, buena volea le había mandado el recién. Se salvaron después de un comienzo prometedor de Ñublense. No duró tres minutos. Sí, tres minutos porque después ya no han llegado más y ahora las claras las tienen que regresar. Ya, aguántala, aguántala. ¡Gol! ¡Diene Sánchez! ¡Gol! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Qué bien la hizo el que hizo la chilena porque le quedó solo después Sánchez! ¡Qué bien, que bien la mató ahí y se la dejó ahí y dijo, Sánchez, hágalo! Eso es paso, salió de suerte porque tiró a la chilena para el arco, pero quedó solo Sánchez. ¡Vamos, cabrón, vamos, vamos, vamos! Para que se recupere el del refriado. Uy, el del cuerpo donde grite ahora. ¿Fue Sosa o no? No, el Sosa le dio el paso. ¡Vamos, cabrón, cerca del área chica y del punto penal! ¡Cobrón! ¡Bien! Otros dos parados, muy bien. Eso mismo, los de Cobresal, pero mal, quedaron mirando la pelota esperando que el de... Muy buen trabajo, amigos. ...muy buen trabajo, amigos. Y vos lo quedaron mirando. Eso, sale. ¡Pase! ¡Vamos! Cobresal está pedido, por esa defensa que tienen está pedido. Hay que aprovechar que Cobresal no viene haciendo bien las cosas, nosotros necesitamos sumar sí o sí. ¡Ya, bien, muy bien! ¡Dale, Sánchez, dale, Sánchez! ¡Ya! ¡Dale, Chuko! ¡Mano, mano! ¡En la mano! ¿En la mano? No, no fue mano. ¿En la mano? ¿Y con qué hizo? ¡Ay, weón, pero como nadie le puso fuerza esa cuestión! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Golazo! ¡Qué golazo, Gracián! ¡Es muy bien! ¡Gol! ¡La defensa de Cobresal! ¡Muy buen trabajo, gente! ¡Muy buen trabajo! ¡Vamos! Oye, Cobresal en su casa, hay hasta, pero un asco la defensa. O sea, de verdad, en un cumpleaños la defensa de Cobresal. Por algo tan último, sí. Es impresionante el desorden que tienen. ¡Muy buen trabajo, Dani! Independiente de los errores de Cobresal, como la puso Gracián, igual, como le pegó. Están aprovechando. Mira que hubo tres contra uno. ¿Cómo tan mal parados que a la defensa de Cobresal? ¿Ahí no fue de mano? Según yo, había sido mano de ese. No. No, no fue nada. Igual pensé que había con alguien levantado como... Pero mira, lo hicimos Pacheco. Y que hubo... Mira, puede ser habilitando a todo el mundo, pero... Pero ni se mueve. De entrenamiento. De entrenamiento ese gol. Bien gracioso, güey. Pero impresionante la poca reacción de los jugadores de Cobresal, que caminando estaban ahí habilitando. Pero por... ¿Cuántos? ¿10 metros? Y ni siquiera fue a... Vamos, 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 vamos. Ni siquiera fue a cortar la jugada. O sea, ustedes tienen que aprovechar y hacer la máxima cantidad de goles posibles. Para que están colectando muchos goles. Sí, vos tienen que aprovechar ahora y hacer la máxima cantidad de goles posibles. Ay, me duele el cuerpo. A ver, que estoy listo. Ya, Sánchez. Ay, pero abandono más. No, te adelanto. Ahora, está bien. Ahora sí está bien. ¡Dale, Graciani! Ay, pero no hay nadie. Ahora sí. Ahí llegaron todos. ¿Por qué no le pegó al arco si le pega bien de ahí Graciani? ¡Ahora sí, de nuevo! Más fuerte los cabros. No se confíen, no se confíen. No, Graciani le tuvo que pegar al arco. Si tenía todo el espacio, el ángulo estaba al frente más encima para llegar y para darle. Gol que nos hace en un arco, se hace en el otro. Ahí Graciani debió pegarle al arco y bueno, hacia casi el tercero en vez del 2-1. Ay, pero cabros. Ya, pero vamos ganando todavía. Así que vamos, vamos, vamos. La gran de los dos virtudes que tiene Correzal es Munder, que es muy rápido y alcanza todas las pelotas por allá. Y acá que le pega afuera el Valencia. Ay, le veo súper bien. Nadie le puede molestar por último nada. Nada que hacer a Nicola le veo súper bien. Regularmente. ¡Uy, Nicola! Son tres por partido de Nicola mínimo, tapadona. Ella lleva dos. ¡Uy, Nicola otra vez! Pero mira, otra vez había quedado solo para pegarle de frente. ¿Cómo nadie llevaba? ¿Cuántas faltas esas? Se están salvando ahora. Estamos complicando, me fueron tonteras. Así como empezaron dos minutos buenos en Nublense y después ganó Pobrezal. Ahora hizo dos goles en Nublense y ahora Pobrezal nuevamente está mejorando el partido. ¡Entretenido, señores! ¡Entretenido! Terminó el primer tiempo, señores. Estamos ganando 2 a 1. Nublense partió bien los primeros tres minutos. Después nos quedamos un ratito. Después hicimos los goles, jugamos bien y nuevamente después del gol de Pobrezal nos estamos quedando. Me imagino también que se sentía el cansancio porque estaban jugando en altura. Se nota más o menos ya que Nublense un poquito más atrás y volviendo mucho más lento. Siento que nos estamos complicando por las curas. O sea, no hay necesidad. Solamente es algo que Nublense se está creando solo. Amarilla, falta e imprecisiones que no debería ser así porque deberíamos estar ganando por más cantidad de goles en Pobrezal. Partido entretenido, sí, para el que no es de Nublense y Pobrezal así que esperemos que siga así el segundo tiempo. En el segundo tiempo vamos, Nublense, vamos. Y no están armando a nadie al final. Cuando tocaron, fueron las mejores goles en Pobrezal. Sí, por eso, porque llegan ahí a tres cuartos y... Buena, 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 buena. ¡Ale, Chuko! ¡Ale, Chuko! ¡Ay, Chuko! Se le vuelve a calentar a acomodarse. ¡Ay, Pobrezal la crece, era bueno antes, Pobrezal. Diciendo que con pase llegaba mucho mejor. ¿Llegaron con pase al tiro con opción de gol? ¿Por qué no le hago antes? Sí, no sé. Siento que como que estaba acomodando demasiado. No sé si es el pie. A ver. Bicho, mira. Uno, dos, tres. No, se demoró mucho. Ay, no tenemos que desperdiciar esas jugadas porque no estamos encontrando mucho fútbol todavía y necesitamos hacer más goles. Tenemos que traernos esos tres puntos. Ven atrás. ¡No, entró solo! ¡Oh, lo que se perdió, pero mal! Lo que se perdió, pobre Sal, definió solo frente al equipo y luego por arriba. Estaba diciendo recién el tema de las marcas de la vuelta. ¿Pero cómo saca el Sosa por el Valdés? ¡Por la chucha sala otra vez, weón, con tus cambios raros! ¡Por la cresta, que me da rabia este, weón! Es el que estaba jugando mejor, uno del que estaba jugando mejor junto con el Valdés. Siempre hace lo mismo, weón. Siempre hace lo mismo el partido con Cupiapol. Mejor que estaba jugando estaba el Oyazo y lo saca. Después el Sosa saca al Sosa. Pero el partido pasaba la misma cuestión. No estaba ni cansado, no estaba ni siquiera Yulensio siendo como dominado completamente por Cobresal. Y más encima mete a Valdés, que ni siquiera es mejor que Sosa, weón. ¿Cuál es la razón? ¡Oh, palo! ¿Te fijaste que nadie de Yulensio reaccionó, más encima? Pon la cresta, weón. Lo he hecho todo este rato. Demasiado peligroso lo que está haciendo Yulensio. Está muy atrás, aguantando, más encima. No ha llegado en todo este rato al arco contrario, weón. Mirá, fíjate, mirá. Los dos se quedaron mirando, mirá, mirá. Los dos mirando Labrín y el otro no se quiera. Y el Labrín está habilitando a todo el mundo. Mirando a los otros. ¿Cómo se salvaron? Los otros mirando y digo, ahí va la pelota. Tírate, no sé, weón. Empújalo a pegarle a un combo, ay. Me voy a hacer la sorprendida cuando me hagan el golpe de la patria. Ahí va, mirá. Crúzalo, crúzalo, crúzalo. ¿Cuál es? Ay, no, pero cómo nos perdemos eso. Pero cómo nos perdemos eso. Puta, fue Medina, weón. Está Christopher, loco. Ay, tenía el tiempo para todo. Mira ahí, pum. No, igual le salió a chicar bien a tiempo el requin. ¿El requin hace? Sí. ¿Por qué llego? El enganche y pasan a los dos del ego y solo, loco. No podemos perder eso. Donde que más encima están que nos empatan, no nos podemos perder un gol. Anda, molestalo, anda, molestalo, Valdés. ¡Ay, por la cresta, oh! Será obvio por la chucha, oh. ¿Quién se quedó ahí también mirando de nuevo? Yo dije durante, me voy a hacer la sorprendida con dos nuevos empates. Estábamos todos metidos atrás porque no estábamos haciendo nada. Echamos cuidado también. No sé, Newlense ganando 2-0 desaprovechó la ventaja que tenía. No, que mal, mal Newlense, mal, mal, mal Newlense. Todos mirando, nadie presionando encima. Mira, la dejó pasar, mire ahí, una. Ninguna de los demás tenía la marca encima tampoco. Le hizo la pantalla, la dejó pasar. Nada que hacer, empató Cobresal. El partido lo estaba mereciendo, lo estaba mereciendo empatar, incluso Cobresal había llegado harta veces ya. Tuvo hasta un palo, así que... Dos, dos señores, se pone esto. Ya, cinco minutos. Bueno, cuatro. ¡Uy, se la pinchó justo! ¿Por qué están jugando bien ahora? A ver, ¿por qué? Explíquenme. ¿Por qué tienen que parar que no se empaten? Después que estuvieron atrás, 70 minutos del partido. Termino del partido, empatamos a dos con Cobresal. Íbamos ganando 2-0. Lamentablemente, Newlense no supo llevar el partido porque, a pesar de que es una cancha compleja, la altura, todo lo que siguiera, siempre se ha sabido que el reloj es complicado. Pero hay maneras y maneras de cuidar los resultados. Primero, el tema del cambio, tampoco no entendía absolutamente nada. Se perdieron ventanas, se pudo haber metido al pato por último a Herrera por buscar balones largos. Muchas opciones para haber aguantado el resultado, pero sin embargo, no se hizo. Se echaron atrás mucho rato después del empate, recién los fueron a buscar. No es bonito terminar jugando así, así que, bueno, al menos, bueno, suena igual triste y además mediocre. Al menos nos traemos un punto, pero se pudo haber hecho mucho más. Sí, se pudo haber hecho mucho más. Cobresal ataca bien a veces, pero defiende súper mal y no lo puso. Subo aprovechado el New Orleans y tuvo ahí clarísimas oportunidades que no supieron definir. Así que, un empate, se llegan en Cobresal. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao." Chao." Chau.